Ciudad de México, El Universal. Ciudad de México, El Universal. A través del régimen de asimilados a salarios, que usan empresas riesgosas para pagar sueldos, y salarios incluso de personas fallecidas o registradas hasta 27 veces. Evaden hasta 120 millones de pesos Samuel Arturo Magaña, Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, dijo que el monto que evaden va de 1 hasta 120 millones de pesos. El funcionario advirtió que la evasión del impuesto sobre la renta, ISR, por el régimen de asimilados a salarios es causa penal, y se castiga con cárcel de 5 a 15 años, dependiendo de la sentencia del juez. Políticos y personalidades. Entre los evasores destacó que de los 13.000 socios que identificaron que evaden el ISR por ese mecanismo, hay de todo, inclusive hasta personas políticamente expuestas o personalidades, del mundo político, deportivo, del sector público y privado, que son las que se monitorean con base en la ley para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Informó que el SAT logró recuperar 400 millones de pesos por correcciones fiscales que hicieron evasores, de los cuales, 161 millones corresponden a un solo caso de carácter penal que sigue abierto. Beneficiario final Samuel Arturo Magaña comentó que para lograr los resultados, y determinar quiénes estaban evadiéndose combinó un cambio en la forma de fiscalización junto con las herramientas de tecnología con que cuentan. De ahí que no hacen discriminación por profesión o actividad económica, solo identificando a los que usan la figura y si fluye el dividendo. Así, sale una lista y se busca a los involucrados para ver su situación, y se corrijan o se procede penalmente. Informó que han tenido acercamiento con 500 personas presuntas evasoras, y muchas otras más están en camino. Gracias por ver el video.